Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me loquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo soy guaperrada tu pasado Viéndote de la mano con ella Soy ni que otro visual le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tienes mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenecen tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Que solo me amas a mí Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí No entiendes Me duelen hasta los dientes No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes ¡Suscríbete al canal! Te quiero compartir, te quiero compartir, te quiero Joan Te quiero compartir, te veo Te quiero compartir, te quieroJo ¡Suscríbete al canal!